como están chicos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vengo a hablar sobre la aplicación que bueno más que todo que causó gran daño a los juegos de gay love bueno vamos con el vídeo bueno como viste en el título la aplicación que dañó en sí los juegos de gay love y bueno todas las aplicaciones de hecho que ellos o juegos discúlpenme que ellos han creado bueno fueron afectados por una aplicación escúpenme bueno fueron más que todos jodidos por una aplicación llamado game guardia y si ustedes no le encuentran la buscan por la google play tal vez no lo encuentren o tal vez era algo nada más para llamar la atención pero bueno vamos a hablar sobre la aplicación de hecho esta aplicación jodió a varios de los juegos de la empresa de gay love como podría ser gastar vegas alfalocho bueno more combat 5 también lo jodió blizz brigade obviamente el modern combat 5 modern combat 3 6 goons y bueno casi todos los juegos de la empresa de gay love se puede decir los más reconocidos en la industria bueno en qué consistió este esta aplicación como muchos ya saben esta aplicación es para ser hacker en los juegos o sea que te pide necesariamente bueno acceso root y bueno el root obviamente si no lo tienes no vas a poder hacer es emplear esta aplicación ya que obviamente es necesario usar el root pero bueno las personas que bueno les gusta jugar a lo legal bueno o sea como mi caso yo yo si juego lo legal bueno yo no tengo root pero bueno me lo voy a bajar para que vean que no 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 tengo ni nada de eso no piense que soy un hacker o algo así así que bueno lo que pasa es de que esta esta aplicación game guardian lo que se encarga es de que bueno entras pones tus datos de tu de tu de tu de tu almacén de tu teléfono por ejemplo si es jugar un juego tienes no sé cinco mil seiscientos fichas colocas la cantidad y luego la reemplazas y pones la cantidad que quieres y boom listo bueno porque digo que hago este vídeo ya que mucha gente no conoce lo que vendría a ser el el game guardia pero a la vez hay gente que si lo conoce tal vez esto sea un poquito medio absurdo porque dirás oye pero porque lo subes si todo el mundo ya lo conoce bueno si gran parte del mundo si lo conoce pero hay otros que no bueno abriré la aplicación haré una pausa por mientras porque creo que esto se va a voltear y no quiero que el vídeo salga de cabeza así que haré una pausa y volvemos bueno chicos ya entró en la aplicación discúlpenme yo creí que se iba a voltear pero bueno aquí como podrán ver dice comprobación de root mi dispositivo es un moto c versión android 7.0 y bueno vamos a verificar el root para que vean que no tengo obviamente como verán sorry acceso de root denegado bueno como podrán ver yo no soy un super usuario no soy root ni nada de eso para bueno ustedes tal vez no sepan esta aplicación verifique el root y bueno como venía hablando la aplicación que dañó en si los juegos de game love fue el game guardian el game killer el lucky patcher y hay otro que es uno de una llavecita si no mal recuerdo game hacker claro esos esos programas son los que dañaron gran parte de la de los juegos de game love en si bueno más o menos les daré una explicación de que consiste bueno en el caso de game guardian como ya dije nada más es de reemplazar game killer igual reemplazar pero lucky patcher es una aplicación que bueno también es con acceso root y sin acceso root lo que pasa con lucky patcher es de que bueno tan sólo es para reemplazar y bueno parchar juegos y a la vez también buscar su hack por ejemplo en el reemplazar bueno estaba hablando de lucky patcher disculpenme por la pausa bueno como decía lucky patcher nada más este tomaban como ejemplo a adrenaline soccer que bueno este juego de hecho tú nada más lo parchabas y hacías compadras dentro del juego y totalmente gratis y bueno estas son las aplicaciones más o menos que causaron gran daño en la empresa de game love tan sólo hacía este vídeo informativo porque bueno muchas personas me han dicho que no saben qué aplicaciones son las que se usaban para los hackers bueno ahora ya lo saben más o menos ahorita les enseñaré una foto bueno de hecho al inicio del vídeo no sé si habrán apreciado la foto de game guardian ese es el programa que más hizo daño en la industria de game love ya que es la que más se usa para los hackers bueno espero que te haya gustado este vídeo informativo por favor dale like suscríbete y bueno esperamos que este vídeo llegue a más me gustas dicho esto nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao